hola hola qué tal bueno vamos a iniciar una nueva entrevista vamos a iniciar un nuevo live y en el día de hoy tendré a carlos pita que justamente ahí se acaba de conectar carlos y ahora mismo te voy a invitar si estamos juntos ahí va tenés que poner ok y ya vamos a empezar carlos pita es gallego está en la coruña se dice a coruña así que apenas acepte vamos a empezar con carlos pita y ahí vamos es que se ve la invitación deje poner ok a la invitación que te acabo de hacer y ya vamos a empezar estamos esperando ahí te lo van a enviar el problema a pero te fuiste vamos a empezar en cualquier momento bueno ahí estoy hola yo creo que sí ahora sí nos vemos perfecto bajo un poco más la cámara y ahí te veo perfecto perfecto muy bien no sé si darle más luz menos luz ahí vamos a dar un poquito más no bien ahí sí ahí vamos bien cuántos cuadros que tienes sí me he puesto en la esquina de de los dibujos de los amigos bien todo de tus amigos sí dibujas dibujé y pinté pero no lo que hay detrás son todos los amigos bueno y alguno de mi hijo muy bien y mi compadre pesado con dibujitos del niño ¿no? sí son todos iguales sí realmente bueno estás en la coruña vos decís yo digo la coruña vos decís a coruña ¿no? sí bueno es una cuestión en gallego la se dice a muy bien bueno ustedes no sé cómo lo toman esto ¿no? pero vos sabés que los argentinos no nos importa de dónde parte de España eres te decimos gallego ¿no? sí lo sé lo sé lo sé lo sé de hecho el catalán ¿no? nosotros decimos al catalán que es algo hermoso para ustedes solamente decimos al catalán gallego y ellos decían joder somos catalanes nosotros no hombre sos gallego ¿no? no nos importa nada no lo llevan bien pero bueno también sabrá ¿cómo lo toman ustedes eso? ¿eh? ¿cómo lo tomas? ¿cómo lo tomas como una alegría? ¿como una revancha? ¿como una gracia? como un honor y un orgullo ¿no? fuimos tanto los que emigramos para allá mi bisabuelo emigró a Buenos Aires ¿no? yo soy cuarta generante pero de todos lados ¿no? y Cuba, Argentina, Venezuela ¿no? y de hecho yo siempre digo que Galicia realmente es un país latinoamericano me gusta eso ¿por qué? hombre porque la conexión es muy fuerte ¿no? yo creo que cuando mira casi la comida nacional es el churrasco argentino ¿no? la casa ¿no soy eso? sí, sí, sí la brasa por supuesto cuando bailamos alegre bailamos merengue y cumbia cuando nos ponemos emborrachamos cantamos tangos y rancheras como todo el mundo ¿no? entonces yo creo que en ese sentido la unión ¿no? que tienes con América es muy fuerte con muy fuerte por lo menos y sobre todo con Buenos Aires ¿no? porque bueno viste que América fueron varias regiones ¿no? pero Argentina venía especialmente muchos gallegos sí, bueno bueno se le llama la quinta provincia gallega porque de hecho hay más en Buenos Aires que ahora mismo gallegos en Galicia ¿no? sí por decir ¿no? el éxodo fue salvaje tanto en 19 como en el 20 ¿no? y el éxodo fue absoluto pero por ejemplo para Galicia Buenos Aires Argentina es muy importante ¿no? es decir la galleguidad una vez después de la guerra civil se refugió en el exilio argentino que más que un exilio era una emigración sí realmente estamos saltando de un lado a otro unos y otros ¿no? hoy nos toca allí mañana acá ¿no? en ese sentido el Atlántico nos une más que nos separa ¿no? bien claro porque también estás pensando eso el mar es ustedes son el mar Atlántico igual que nosotros sí el mar es el Atlántico Sí, sí yo vivo a los pies del océano Atlántico porque después el Cantábrico está más arriba todavía está un poquito más arriba coge un poquito de Galicia pero yo estoy en la Coruña que está mirando de frente más o menos como a la altura de Nueva York sí Colón cuando vuelve el Colón marcha por las Canarias coge los alíseos y la vuelta coge los vientos y la corriente del Golfo que te trae por las Islas Azores y te deja en Galicia ¿no? no sabía ese de algo la ruta natural y toda la gente que hace los que navegan ¿no? que hacen el ir a América siempre se baja a las Canarias se coge los alíseos que te llevan vientos siempre muy favorables y luego la vuelta siempre se hace con la corriente del Golfo que te trae aquí y te trae directamente a Galicia así que si empiezo a nadar desde el río de la Plata sigo a la Coruña nos vemos tarde o temprano llegarías muy bien y conoces Buenos Aires entonces sí lo conozco y lo amo ¿por qué lo amas? ¿por qué nos amas? por muchas razones evidentemente también por razones familiares tengo familia por allí y ya te digo la conexión con Argentina es profunda yo creo que si Argentina no existiese habría que inventarla ¿no? y para una por ejemplo un arquitecto como yo yo estoy en los 58 para la formación los libros los libros que yo leía de estudiante venían todos de Argentina Poseidón el primer Le Corbusier todo eso venía de allí y luego ya no te digo en literatura que ya pues mis 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 literarias y con Argentina son son todas ¿no? Dios ¿y hace mucho que no venís? Pues yo creo que la última vez que estuve fue en en una bienal que me habían invitado de Buenos Aires y fue hace mucho fue en el 2013 en Buenos Aires porque luego estuve en Rosario el último viaje que lo hice lo hice por Rosario que es otra ciudad que también gusto mucho me gusta muchísimo tengo buenos amigos en Rosario son más catalanes han llegado muchísimos catalanes a Rosario sí sí y al Boigas lo trataron demasiado bien quizás veías una de las columnas de su plaza pero bueno las posmodernas la tradición de de grandes arquitectos el Negro Villafañe Rafael Iglesia Nicolás Campodónico todos buenos amigos ¿no? bien bien bueno vamos a hablar vamos a hablar de tus obras que tengo acá primero antes de empezar contanos ¿qué es esto? pues yo si te digo hablar no lo sé no lo sabes son juegos de fotos que haces eso es un centro de interpretación del Castro de Castro Mayor los castros son como las primeras organizaciones urbanas de Galicia son de la edad de hierro anteriores a los romanos y entonces hay un este Castro que es un Castro muy importante de Castro Mayor situado al pie mismo del camino de Santiago el camino de Santiago lo atraviesa ¿no? mejor dicho bordea sus defensas se construyó este centro de interpretación con muy poquito dinero dinero y en un momento de crisis entonces inventamos intentamos inventar otra cosa no sé muy bien al final qué resultado yo creo que al final es un juego de pura arquitectura ¿no? a mí me como dice mucho por allá es decir es una obra que me ha movido el piso ¿no? me ha me ha me ha hecho dudar de certezas que tenía de muchos años yo siempre he creído que la arquitectura era fundamentalmente construcción construcción y construcción muy a lo mies y Castro Mayor me ha hecho ver otras cosas ¿no? en ese sentido es una obra para mí importante ¿no? aparte fue se prolongó mucho la obra mucho tiempo de reflexión yo creo que pasan cosas la gente cuando va allí pasan cositas ¿no? ahora estoy viendo que estás utilizando el Instagram hay más cosas ¿no? hay por ahí eso es Castro Mayor pero veía también una fábrica que estamos haciendo bueno el que curioso por el Instagram algo podrá ver porque yo realmente hasta llegar a Instagram casi nunca me enseñaba ¿no? tenía mucho pudor para enseñar mi obra ¿no? que está publicada por aquí por allá pero siempre me costó no tengo página web siempre yo creo que hay una por ahí construcción ¿no? ¿y qué es lo que has aprendido? ¿qué has aprendido en Castro Mayor? ¿o qué te ha sorprendido vos de tu propia obra? sí sí yo creo que el hacer es importante y el pensar en el hacer ¿no? y dejarse por tu propio hacer no trabajar con ideas demasiado preconcebidas siempre se habla de bueno yo digamos no soy más que otro ¿no? en una tradición que entiende en esas tres categorías que de Vitruvio de la Firmitas la Utilitas y la Venustas no creemos que sean tres realmente son dos que es la Firmitas y la Utilitas que por arte sabe Dios de Virgil y Virloque en algún momento alcanzas la Venustas ¿no? pero en esta obra de Castro Mayor yo creo que logré trascender tanto la Firmitas como la Utilitas y trabajar directamente a través de ellas pero casi directamente en una búsqueda de una cierta belleza me da punto de decirlo porque todavía me da mucho pero realmente es así ¿y por algo usaste un solo material? ¿por algo es monomaterial? fundamentalmente por un muy bajo presupuesto muy bajo que estábamos construyendo esto al mismo tiempo que es un centro de interpretación de ese Castro también es un centro de acogida de peregrinos al día pasan por allí el camino de Santiago es una brutalidad y de hecho también pasa mucho argentino están pasando diariamente dos mil quinientos peregrinos ¿vale? entonces en ese camino que generalmente hacen rutas de cuatro o seis horas está bien construirles algún espacio de refugio ¿no? de sombra de refugio de la lluvia que por aquí llueve mucho pero también de sombra en verano cuando apieta donde poder descansar donde poder refrescarse en una fuente que hicimos ¿no? y también al mismo tiempo yo entendí este sitio como un lugar donde el peregrino pudiese mirar atrás ¿no? siempre ha estado muy mal visto eso de mirar atrás ¿no? la mujer de Lot se convirtió en sal ¿no? Orfeo mira a Paurí y la pierde totalmente pero en cambio aquí me gustó o he provocado digamos que el peregrino en vez de estar siempre mirando hacia adelante en esa ruta de peregrinación que mirase un poquito atrás de su camino porque desde ahí se ve toda la frontera de Galicia ¿no? toda la frontera que es un montón de montañas que separan Galicia del resto de España el resto de la península ¿no? y entonces además sí dime puede ser además es bonito esto de mirar hacia atrás cuando uno está como en pleno proceso de una acción ¿no? cuando quiero llegar a Santiago y hay un momento de decir bueno ¿qué? hasta es emocionante ¿no? llegar a un punto relajarte y decir bueno mira todo lo que he hecho es muy importante ¿no? de hecho fíjate el ángel de la historia de Benjamin que realmente avanzaba mirando para atrás ¿no? y a veces en la peregrinación y en el camino que se toma excesivamente deportivo parece como que nunca siempre el siguiente paso te obliga a como avanzar ¿no? mientras que yo creo que el reflexionar el pararse el meditar un poquito ¿no? no nos viene mal a ninguno ni a ti ni a mí ni a ninguno de los peregrinos ¿no? y luego ya te digo la vista desde allí es privilegiada poder ver cuando llegué por primera vez esto fue un concurso que gané me quedé asombrado ¿no? poder ver desde esto es un alto es un alto de una montaña tampoco muy alta 760 metros pero poder ver todo lo que es el borde montañoso de la frontera de Galicia fue una sorpresa y ves el lugar por donde entra el camino de Santiago en Galicia tú estás viendo como a cuatro días de camino para atrás ¿no? entonces me pareció como fundamental ¿no? bien y acá esta es otra obra también de hormigón y también rojo en los dos casos es rojo ¿por qué rojo? esta es una fábrica que estamos haciendo de hecho se está terminando estos días y es una estructura prefabricada de hormigón pero cerramiento metálico aunque hay algunas partes las partes de abajo sí que son prefabricados de hormigón ¿por qué hacen de zóculo? es una fábrica de producción pura y dura producen piezas exportan a todos lados y no es más que eso es una fábrica una nave como llamamos aquí una nave industrial monday lironda a mínimo presupuesto e intentando jugar un poquito sobre todo con el lugar lo que intentamos en esta nave realmente que es un sitio una fábrica que llevo trabajando ya 20 años en ella esta es una ampliación más es ver la posibilidad de que la industria puede crecer en un entorno ahí no se va a ver creo que muy poca foto en un entorno más o menos natural mantenemos los árboles el regato que hay por allí es decir el poder estar produciendo en un entorno pues ahí ves siempre se ve el verde desde fuera y trabajar desde la propia fábrica trabajando viendo la naturaleza pudiendo saber si llueve o hace frío fuera me parecía importante bueno de hecho ya digo llevo 20 años trabajando para esta gente y me siguen llamando ¿no? bien ¿y por qué el rojo en las dos obras? tanto en el yo creo yo creo que en mi anterior reencarnación fui un negro funky y loco tanto el rojo como el oro ¿no? que digamos no daría mal tampoco como tipo como de rapero duro de de chattel o de chicago ¿no? y luego el rojo en Galicia digamos con el verde es un color complementario ¿no? yo creo que ahí se ve en la foto entonces ese rojo intenso en un clima como este que suele ser gris o suele ser más gris ¿no? el trabajar con la politromía y sin miedo ¿no? en eso siempre la mirada hacia los griegos ¿no? el trabajar con el color a ser posible digamos intentar buscar un efecto plástico lo más poderoso posible ¿no? que buena es la escalera esta esta intervención de la escalera sí 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 mira tiene su razón de ser ahí debajo van a meter bidones de de un aceite que ellos utilizan para fabricación entonces por eso esas cuatro patas esa especie de ¿no? están colocados ahí y por ahí tienen una serie de conexiones con instalaciones ¿no? siempre lo que te decía siempre intentar sacar de la función y de la propia construcción un un juego plástico lo más poderoso posible ¿no? Le Corbusier tiene un texto muy bonito sobre Ronchamp y dice un momento que la arquitectura no es una cuestión de columnas es una cuestión de juegos plásticos y yo creo que esos juegos plásticos son fundamentales y acá también eso se ve ¿no? con esta herrería que usaste ¿no? sí digamos ahí utilizo el oro el dorado porque en los castros todas las leyendas populares decían que en los castros estaban enterrados los tesoros dos mouros el gallego a todo lo que es anterior a él le llama mouros hasta los romanos ¿no? entonces un poco casi como en las como en las historias irlandesas célticas ¿no? entonces utilizamos el oro en esa rememoración ¿no? de esos de esos tesouros de esos tesoros que se esconden en los castros y luego al mismo tiempo ya veis utilizábamos esos los palos esas ramas que yo recojo en las playas que vienen del océano y ya son totalmente curtidas y vas recogiendo cuando vas a la playa por ahí las voy guardando y copiando directamente de Alvaralto cuando lo hacen los finlandeses en sus en sus saunas ¿no? sí los tiradores son siempre unas ramas que encuentran por ahí ¿no? entonces yo siempre tengo ese vicio desde niño ¿no? de ir recogiendo todo lo que encuentras por la playa y en un momento dado empecé a usarlas ¿no? ¿cómo fue esa acción de bueno vas a una vas a una herrería ¿cuándo empezó a ser bueno un picaporte? ¿cómo nació esa idea? pues mira nació ya te digo cuando tú si miras el picaporte de la sauna de la Villa Mairea de Alvaralto es una es una rama ¿no? sí y y a partir de ahí me quedé con la cantinela y siempre que puedo lo utilizo porque además como que escoger homos y escoger tiradores y tal me resulta agotador ¿no? y y sobre todo me parece así un poco a veces o no sé como de ah se te fue el sonido de golpe ¿qué pasó? ¿sigo ahora? ahí va ahora sí vale no te iba a preguntar qué lindo es eso ¿no? lo que dijiste bueno viene el Alvaralto que hacía esto con las ramas y qué lindo que es eso cuando de golpe te des una idea y decís ah pero Alvaralto la hizo yo la puedo hacer ¿no? qué lindo es eso de de atribuirse una idea ¿no? como diciendo bueno muy bien yo siempre digo que ya hace mucho digamos en su momento fui muy lector de William Burroughs el del almuerzo desnudo ¿no? ese momento Vinic ¿no? momento muy tóxico y tiene una frase que yo le di que decía que había que acabar con el fetichismo de la originalidad sí y y y entonces eso te hace mirar y aparte digamos yo siempre digamos muy muy metido en lo que es la arquitectura popular gallega ¿no? yo creo que dejarse llevar por lo inventado por otros ¿no? asumirlo como propio es muy liberador ¿no? muy liberador y al mismo tiempo eso te va a permitir en un momento dado alcanzar pues soluciones nuevas ¿no? pero nuevas que que ni ni había sospechado ¿no? como esto que estás ¿no? que estás enseñando ahora en pantalla que eso es una cubierta de un campo de fútbol que que surgió esto lo hice con un compañero Abraham Castro esto surgió casi como un juego un momento dado no sé si si eres lector de Asteris Obelis que decían que los galos solo temían que el cielo se les cayese sobre su cabeza y entonces decidimos hacer como una cubierta muy pesada ¿no? y al mismo tiempo trabajar con un único elemento una viga en T pretensada prefabricada y construir esa gran cubierta con una economía de medios economía de medios economía de soluciones y trabajar vuelvo a lo mismo esa obsesión griega como los griegos una arquitectura absolutamente arquitrabada de equilibrio de pesos ahí está todo claro es una zona de grado sísmico cero entonces todos los apoyos son simplemente apoyados están como cuando juegas con unos palitos de niño a las regletas le decimos aquí pero mira yo creo que esa cubierta no saldría sin Rafa Iglesia el rosarino no no claro es todo como simplemente apoyado como las columnas de Rafa y es un juego de libros cuando vi a Rafa por primera vez evidentemente te sorprendió porque digamos como gente que estaba en la misma línea de búsqueda y te anima porque digamos esa obsesión un poco por la gravedad por manifestar el peso por jugar con los pesos y ver otros pues anima estoy viendo que en tus imágenes acabas de hablar de Borough hay una imagen más arriba de 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 son todos malditos ¿no? Sí y hay mucho humor tanto Borough tenía humor Paolo Pasolini tenía muchísimo humor vos tenés mucho humor pero como en estos en estas conversaciones ¿tu arquitectura también tiene humor? ¿sentís como que a veces la arquitectura le falta humor? Sí yo creo que la arquitectura siempre tan difícil de no sé si es capaz de de tener humor pero yo creo que vos lo tenés siempre hay que hacerla hay que tomársela con mucho humor eso sí que es fundamental ¿no? y y había una frase muy bonita de Alejandro de la Sota que decía que la buena arquitectura da risa pero yo creo que es una risa de alegría ¿no? de casi como de epifanía ¿no? de que bien estamos aquí ¿no? y que fácil parece además ¿no? siempre se dice eso y yo simplemente de acuerdo que hacer arquitectura es fácil es muy fácil lo realmente difícil es que te la dejen hacer y entonces es el momento por ejemplo ¿no? esto es alegre sí 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 yo creo que sí en eso sí yo creo que en el día a día ¿es alegre? sí 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 la alegría me parece fundamental yo siempre digo por ejemplo que la felicidad está sobrevalorada lo importante es la alegría sí sí ¿no? o esto también sí sí esto esto es lectura ¿esto se llega a la lectura? ¿por la lectura? no lo sé por dónde se llega yo soy muy lector muy mirón muy escuchante pero yo creo que todo esto por ejemplo ese suelo inevitablemente es estar mirando al Everest ¿vale? sí pero en el tiempo también mirando yo creo que es la gran cultura popular de todo el globo ¿no? de perder el miedo a las cosas y hacerlas tú dices muy bien con una cierta alegría y sobre todo con ningún miedo a equivocarse ¿no? y ahí está el humor también ¿no? el humor es permitirse también equivocarse y hacer hacerlo sí 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 más bien es un talante yo creo que el miedo a equivocar el miedo siempre se inmoviliza siempre es malo ¿no? y la alegría pues al contrario la alegría yo creo que siempre te impulsa a ir hacia adelante ¿no? y no es fácil de mantener ¿no? y no es fácil de una disciplina con arquitectura donde hay tantos agentes tanta gente por el medio tantas opiniones tantas tantas leyes mantener esa alegría y por ejemplo sacabas una foto de una gente bailando ¿no? ahí la tienes ¿no? es decir y cuando hicimos ese campo ese campo de fútbol decíamos que queríamos que cuando la gente fuese allá a jugar al fútbol el jugar al fútbol fuese una fiesta ¿no? esa alegría de de jugar al fútbol ¿no? es decir de la alegría de la cancha ¿no? la alegría de estar con tus compañeros ¿no? y intentar llevar esa alegría sobre todo a la obra pública me parece fundamental ¿no? y si logras provocarla en el espectador pues joder Miguel Sobrejuelas ¿no? ¿y el público cómo no sé si cómo lo entiende o cómo lo habita este estadio de fútbol pues mira este campo está teniendo pues es más una escuela de fútbol donde pasan todos los días 200 chavales que también juega un equipo de regional ¿no? muy modesto y se está utilizando muy bien y se está lo han adoptado con 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 bastante naturalidad ¿no? como realmente yo creo que está bien orientado les protege del viento de la lluvia les permite ver el partido con 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 facilidad y y se hace también en otros en otros casos no ha resultado así ¿no? pero aquí de momento nunca se sabe esa escalera no es mía esa escalera es de un gran arquitecto esa es de Paco Alonso de Francisco Alonso acá te dicen como unos estudios ¿no? de escalera por manera no, no hay una que sí esa obsesión mira en de la escalera lo más vertical posible ¿no? que casi puedes verla en los Dogon o el otro día lo estaba viendo por ejemplo mirando unos libros de arquitectura popular mexicana eso es arquitectura popular gallega ¿no? eso es en un pajar la escalera que sube a la parte de arriba ¿no? de pura autoconocción ¿no? es decir que yo constantemente siempre estoy mirando la arquitectura popular me parece fundamental en Galicia es muy poderosa pero también me interesa la arquitectura anónima que se produce día a día ¿no? las soluciones del ingenio del habitar de cualquiera de nosotros bonito esto y ahora ya empezamos pero antes de antes de empezar con las preguntas que has elegido tengo una pregunta que no puedo no hacer es ¿por qué te has de perfil? pues mira yo empecé con mi Instagram hace muchísimos años ¿no? por una novia que ahora es mi mujer que me metió ahí de hecho esas primeras no tienen nada que ver con lo otro y yo sinceramente no sabía qué hacer con ello y la vaca para mí es un animal totalmente técnico casi sagrado como de la India y recuerdo perfectamente porque esa vaca se puso delante de mi coche no me dejaban pasar le hice la foto y no sé igual me igual es otra reencarnación mía ¿no? y ya no me meto con el tema taurino que soy muy taurino porque realmente el animal elto técnico es el toro ¿no? ¿sos de no? las carreras de torero son más del sur ¿no? o en Galicia también importe Galicia Galicia es mal sitio de hecho hay un un escritor que decía que en Galicia se sabía de dos aficionados en la Coruña tres en Pontevedra y que se sospechaba de otro en Monforte ¿no? es decir no es no es no es lugar pero yo de niño sí había un torero en mi aldea y y ahí me quedé claro porque las carreras de torero son más del sur ¿no? sí son de Madrid de Castilla sí realmente realmente era de toda la península y hasta empieza hasta del sur de Francia ¿no? y ya no te digo América México Ecuador Perú pero sí en España digamos la zona más taurina es realmente de Madrid para abajo aunque hay reductos castellanos pero sí el gran mundo del toro está de Madrid para abajo en Buenos Aires no sé en Argentina sí en Argentina casi la plaza de toros no ha funcionado acá como en México no, yo creo que no yo no tengo conocimiento no tengo conocimiento ninguno no sé probablemente es que con los asados tan buenos que hacéis no duraba ni ni dos días ¿no? la vaca inmediatamente se iba para el quinto ¿no? a la fricha no sé qué pasa con el colectivo bueno vamos a vamos a iniciar yo te mandé 100 preguntas tienes que elegir 10 así que arranquemos a ver dime dime no vos me tienes que decir las preguntas que has elegido te las di a ti ahora mismo no sabría dónde las tengo no sé si las tienes tú ahí y si no y si no me sueltas cualquiera porque realmente el cuestionario al principio decía que difícil encontrar 10 y cuando la primera selección estaba con 35 con 40 seleccionadas ¿no? y ahí la busco que las pasé en un privado si, si, si se las estoy viendo recuerdo alguna me decía un museo local ¿no? ahí vamos si has elegido las 7 cada día pues las 7 ahí vamos las 7 sí un museo de tu ciudad sí y cuando lo vi hace poco estaba hablando aquí con unos amigos del País Vasco sobre el tema de los museos en lo que se ha convertido el museo hoy en día ¿no? y yo le decía que cada día digamos echaba más de menos aquel museo aburrido ¿no? que se dedicaba simplemente a guardar y que no quería ¿no? sino simplemente te enseñaba las piezas y hay un museo en mi ciudad que realmente es el símbolo de la ciudad y es la gran pieza de arquitectura de la ciudad que es la Torre de Hércules ¿no? si alguien teclea ahí en internet Torre de Hércules que es un faro romano todavía activo ¿vale? el faro este sigue todavía guiando a los barcos en su en su navegar por estas costas tan difíciles ¿no? ese faro empieza empieza lo que se llama la costa de la muerte la costa de la muerte por el número de naufragios ¿no? una costa muy ahí está ¿no? entonces este es un faro romano construido por los romanos que en un momento dado cuando está Carlos III cuando llegan los borbones se encarga la restauración a un a un arquitecto italiano Giannini y construye todo alrededor toda esa otra otra nueva capa de piedra ¿no? que sugiere además las rampas por donde subían antes los leños ¿no? entonces a mí lo que me gusta de la Torre de Hércules aparte de la ubicación y siempre cuando digamos yo daba clase en la Escuela de Arquitectura de aquí ahora lo he dejado temporalmente porque está un poco cansado siempre decía digamos que la arquitectura ¿no? es decir la prueba de fuego de la arquitectura de todo aquello que hagamos es que si imaginamos el lugar sin la pieza que estamos proyectando construyendo el lugar tiene que sentir una profunda añoranza de ti ¿no? entonces y siempre les digo lo mismo imaginaos la península de la Torre sin la Torre ¿no? es algo inimaginable yo creo que un poco como si quitásemos la ópera de Sidney de la bahía de Sidney ¿no? y lo bueno de este museo es que en el fondo no lo es tú estás viendo una pieza que todavía sigue en utilidad ¿no? la necesidad de que las cosas se usen de verdad y sin ningún fin claro sin ningún medio bastardo ¿no? es como por qué nos gusta por qué creo que toda botella de vidrio de botella de cristal es hermosa porque podemos beber de ella morro ¿no? es esa capacidad de que las cosas en su uso se siguen pudiendo usar ¿no? y luego ya digo es una restauración para mí modélica ¿no? como el italiano este entiende muy bien la persistencia romana la envuelve en piedra y en el fondo hace casi como como un tatuaje de lo que había detrás ¿no? ahí está la península sí digamos un lugar muy bravo muy bravo muy duro y sigue funcionando de faro sí, sí de hecho desde casa se ve tiene un ritmo muy bonito 3, 2, 2 y ¿no? todos los faros como sabéis los faros las luces tienen un ritmo propio ¿no? porque así cuando tú vas navegando sabes cuentas 1, 2, 3 cuentas digamos el ritmo de iluminación que tiene y sabes que estás llegando a tal sitio o a tal otro ¿no? y el faro que en el fondo digamos ahora con este mundo de de los satélites ¿no? parece que está quedando atrás pero pero me parece de una hermosura increíble ¿no? esa capacidad ¿no? de hasta los propios romanos ¿no? y luego tiene una leyenda muy hermosa se llama la torre de Hércules porque entre los 12 trabajos de Hércules si recordáis uno tiene que robarle las vacas a Gerión entonces Gerión sabe que Hércules viene detrás de él ¿no? entonces se refugia aquí en esta península y empieza a comer crudo porque sabe que si enciende un fuego Hércules lo va a ver pero claro después de muchos años imaginaos ¿no? un día enciende una fogata sabiendo que Hércules lo va a ver y lo va a matar ¿no? entonces la leyenda dice que en la cimentación de esta torre está el cráneo y los huesos de Gerión ¿no? ¿por qué no está ¿no? sí pero ¿por qué siniestro está quedando riesgos con las historias ¿no? sí, sí la mitología es fascinante ¿no? siempre pasa ¿no? siempre como lo brutal está presente si no 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 es mitológico el mismo tipo también este es un lugar de fundación mítica para Irlanda porque también dice que es el faro donde el rey San Brandán desde aquí logra ver Irlanda e inician el viaje navegan hacia Irlanda y entonces esa nación celta en Galicia se dice que es nación celta pero es muy discutible pero es un lugar pleno de leyendas ¿no? y las leyendas se mantienen vivos los lugares yo creo que mantener la vida de los sitios es fundamental ¿no? escapar ¿no? de esos museos turistizados ¿no? yo lo he comentado hace poco yo tengo muy claro que nunca volveré al Louvre ¿no? y que nunca volveré a ver a los impresionistas porque para verlo detrás de 400 cabezas ¿no? yo creo que no merece la pena ¿no? entonces en qué se han convertido ¿no? no sé si es interesante o no hay cada cual a mí por lo menos me ha dejado de apetecer ¿y cuándo has visto este cambio? ¿cuándo fue el cambio más abrupto que vos viste? bueno, Lou ¿qué pasó? no lo sé yo creo que el tema del turismo es una cosa que viene galopando desde hace unos mira yo durante una temporada creo que empecé en 2008 daba clase en Barcelona y yo tenía una costumbre mira muy relacionada con la Torre de Hércules que era yo llegaba a Barcelona y me iba a ver el Museo Picasso veía un cuadrito que tiene pintados de la Torre de Hércules Picasso Picasso estudió pasa unos años muy importantes en La Coruña vive desde los 9 a los 14 años aquí entonces yo tenía como ese ritual iba al Museo Picasso veía el cuadro y luego bajaba a un bar estupendo que había enfrente ¿este? ¿no? que te hacía empezar el día con alegría ¿no? que te daba unas cervecitas y tal desde el 2009 nunca pude volver a entrar en el Museo Picasso las colas de turistas ya eran brutales y cada vez más y cada vez este cuadro ¿este es? sí, sí muy bonito esto lo pinta él con 10, 11 años no, ¿en serio? sí, sí de hecho se dice que digamos el padre que era profesor de Bellas Artes aquí en Coruña de Artes Oficios deja de pintar porque ve que su hijo con 11 años le supera ¿no? wow, eso es fuerte entonces de hecho aquí le muere una hermana digamos es una estancia difícil la de Picasso aquí en Coruña pero muy fundamental para su formación está en la casa de mi vida no, no estoy entonces si es rara yo en Barcelona he ido en el 2001 y después la última vez que fui dije ¿qué pasó acá? ¿no? sí yo no sé si fueron estos vuelos baratos o el mundo del turismo ha estallado y que me parece muy bien ¿no? como decía un amigo que decía ¿qué pasa? es que ahora los pobres nos van a prohibir viajar pero yo creo que digamos no sé no sé ya te digo lo que te contaba el Camino de Santiago hay 2.500 personas caminando ¿no? es decir que te das cuenta que al final es una cola incesante de personas ¿no? no sé hay esa necesidad de no parar en los lugares que nos ha entrado ¿no? yo creo que a todo el globo sobre todo yo creo mucho más a la gente joven me contaba por ejemplo hace poco una la hija de un amigo que se fue a estudiar no sé si era una estadía de un semestre a Boston y me decía toda contenta y en Boston solo estuve dos fines de semana porque el resto de los fines de semana se fueron de viaje aquí a no sé dónde yo decía coño yo nunca estuve en Boston ¿no? pero seguro que es una ciudad interesante como para quedarse ¿no? yo creo que esa obsesión yo creo que es consumismo en el fondo ¿no? esa necesidad ¿no? vamos a la próxima pregunta que has elegido un espacio público mira aquí voy a hablar lo pensé primero la importancia del espacio público ¿no? de la construcción del espacio público y creo que es un deber además de del Estado por decirlo de buena manera ¿no? sorprende por ejemplo cómo se construye el espacio público en América ¿no? o un día lo había pensado estando en una estadía en la Universidad de Talca que ahora están de 25 aniversario ¿no? y decía ¿cómo se está generando el espacio público de la ciudad? ¿no? y estaba todo en manos del privado ¿no? los malls no sé cuánto todo muy relacionado con esa actividad comercial entonces yo creo que en eso yo creo que digamos la gran y volvemos a los griegos ¿no? o la gran la gran la gran conquista ¿no? de 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 la ciudad occidental ha sido el espacio público la plaza ¿no? la plaza la plaza ¿no? fíjate que Le Corbusier construye una plaza en Chandigar no existe la plaza en la cultura india ¿no? son otros tipos de espacios pero sí la plaza que es el lugar de encuentro por autonomía ¿no? y el lugar donde la ciudad celebra el mercado donde la ciudad ¿no? se junta entonces yo tuve la suerte de poder rehabilitar una plaza que importante en una ciudad que hay a grado de ferró que es la plaza de armas y me hizo pensar mucho sobre el carácter del espacio público ¿no? y sobre la necesidad de generar un espacio público hasta cierto punto anónimo ¿no? eso es Chandigar donde están los tribunales nunca suele salir en las fotos la plaza de Chandigar yo creo que le llaman hasta piazza como los italianos ¿no? que es donde está el cine donde hay una serie de barecitos ¿no? y entonces sí que el espacio público donde yo creo que el el protagonista del espacio público es aquel que lo usa yo creo que hubo un abuso de digamos de de exceso de protagonismo de la arquitectura de las farolas de los bancos de los no sé cuánto de los no todas y siga viento ¿no? excesivamente dibujados ¿no? cuando realmente lo que interesa en el espacio público es aunque sea una perobullada es lo que haga el público ¿no? el sugerir ¿no? las posibilidades de acción que es la arquitectura la arquitectura yo creo que es hacer lugar para las acciones del hombre o del hombre la mujer ¿entiendes? ¿no? hacer lugar para las actividades de la humanidad y al mismo tiempo crear un lugar ¿no? o estar no es porque si vos pensás tanto en las ciudades españolas pero sobre todo en las argentinas más conocidas en América todo pueblo nace a través de la plaza ¿no? como dijiste en el cine acá en las plazas de los pueblos está la iglesia la municipalidad el teatro español o el teatro italiano depende de la comunidad tú piensas que cuando y el colegio ¿no? esa es la plaza del pueblo sí todo digamos todo acta no me sale el nombre del documento ¿no? pero digamos todo conquistador un bestia y con sus armaduras tal llevaba un papelito doblado ¿no? con su grilla sí y esa plaza inicial donde colocas los estamentos ¿no? pero yo creo que en el fondo la ciudad nace 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 del encuentro nace del mercado del lugar el ágora ¿no? y yo creo que ahí se entiende muy bien esa plaza que ya digo los italianos lo llaman la piazza pero el square inglés y sobre todo la necesidad de de la intervención de lo público para la generación de la ciudad casi la mayoría de las ciudades acá en Argentina el centro es la plaza ¿no? la plaza central con monumentos los edificios más importantes y después cada barrio tiene su plaza ¿no? que también genera como el centro de ese barrio yo no sé si ahí porque aquí a los mercados también se les llama plazas ¿no? es la plaza de abastos ¿no? donde te abasteces ¿no? entonces que es realmente las palabras no suelen ser nada inocentes ¿no? y y ahora estaba pensando por ejemplo en una construcción llanomami ¿no? estas cubiertas en círculo con ese espacio central ¿no? que en el fondo es donde se encuentra y se reconoce la tribu ¿no? la tribu necesita encontrarse y reconocerse sí, claro y sí vamos a hay una plaza ¿cuál es la plaza perfecta en la Coruña? pues mira es una plaza muy afrancesada que se llama la plaza de Azcárraga y sobre todo tiene unos unos plátanos centenarios maravillosos y ahí hablaríamos de la Azcárraga Azcárraga yo creo que es un general o algún militar ahí está con esa fuente y sobre todo ya veis esa luz verde yo creo que el árbol como elemento constructor de la ciudad tan necesario que te da sombra son ecosistemas puros pájaros sombra aminora el sonido protección es muy bonito contaba Salvador Rueda imagino que conoces la gente de la Colocía Urbana el hombre este de la supermanzana que cuando arreglan el borne en Barcelona y había calles por donde la gente tenía miedo de pasar plantaban un árbol y eso hacía que la gente se sentiese como más segura y el árbol entonces entonces esa sí no te decía que el árbol me parece fundamental es el gran constructor de la ciudad también no porque viste que ahora en Madrid se está hablando mucho de la puerta del sol que no tiene árboles que adquieren como y todo el mundo es bueno pero era una plata seca original idea nueva ahora de ponerle verde a Madrid que están en sus parques ¿no? sí yo creo que hay que hay que saber dónde dónde hay que plantar y dónde no el caso de la puerta del sol sinceramente no lo conozco mucho en aquel concurso que en el que ganó ahora había un gran proyecto de Paco Alonso pero no lo sé pero por ejemplo yo estoy pensando en la plaza de Galicia que es la plaza del Obradoiro delante de la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago donde están representados la universidad la iglesia los reyes y el poder civil es una plaza granítica un plano donde colocarle un árbol sería de juzgado de guardia sería un pecado de lesa humanidad porque no es el lugar para ese árbol pero evidentemente lo que también es pecado de lesa humanidad es cortar el árbol imaginaos ahora no me sale decir como son los pavos borrachos estos de Buenos Aires tan maravillosos ¿no? sí lo que son con la curva sí pero cuando están en flor y cuando crecen ¿no? wow ¿no? yo creo que la ciudad la ciudad es el el lugar el lugar natural del árbol aunque sabemos que no este es el palo borracho ¿a este te referís? sí el que baja caranda también ¿no? sí pero el palo borracho es el que tiene las espinas que da como miedo acercarse ¿no? sí y el borracho es el que está así conocido ¿no? no, porque tiene la panza de borracho los borrachos suelen ser más cariñosos ¿no? sí dejan que te acerques a ellos ¿no? yo por lo menos en ese estado suelo ser bastante cariñoso la próxima pregunta es ¿un museo italiano? ¿un? museo italiano ¿un museo italiano? pues mira cuando lo leí pensé en ahora se me va a ir el nombre el museo que tiene que rehabilita a Carlos Scarpa en Palermo en Sicilia el palacio Anibatis bueno, no me sale no me sale el nombre bueno, lo buscamos palacio Sicilia de Sicilia sí, de Scarpa ¿no? y que el hombre hace una rehabilitación gloriosa que consigue que con una colección casi de de segundo orden hace un museo que es una delicia de ver sabe colocar muy bien las piezas señaladas de hecho hay un entonero de mesina glorioso cuatro o cinco ¿no? y y hace probablemente lo que luego Carlos Scarpa yo creo que se pasa ¿no? con el con tanto diseño con tanto rebuscamiento tanto trabajo Abatelis palacio Abatelis palacio Abatelis ¿no? porque yo realmente cuando fui fui con mucha suspicacia ¿no? a verlo y me sorprendió digamos ver a un Scarpa como muy suelto muy libre y muy libre y muy libre de sí mismo ¿no? que es un arquitecto que admiro profundamente pero que a veces yo creo que esos peligros de hecho se llamó el sopra diseño ¿no? entonces ese museo me gustó sobre todo porque como es capaz el arquitecto de entender muy bien la colección y llevarte de una sala a otra casi como en un estado de constante alegría hoy en día además que que las colecciones ¿no? es decir casi nunca no dejan al arquitecto intervenir ¿no? en la ordenación con tanta museología tanta museografía con tanto especialista con tanto no se puede ¿no? se ha perdido cierta frescura ¿no? y este ya te digo es un museo que merece la pena ¿no? por la frescura en la ordenación de la colección que hace Scarpa ahí está y también deja esto no revoco ¿no? deja también los vestigios del pasado ahí ¿no? sí 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 lo hace de una manera muy natural muy suelta muy casi como parece como que siempre fue así ¿no? sí pero bueno también un poco en museos italianos me gustan esos museos clásicos italianos de de colección pura y dura ¿no? de guardarlos ¿no? no tanto ese museo que decía exhibicionista de hoy ¿no? que pendiente del número de entradas y de turistas como todos son los grandes museos del mundo como es el Prado como es el Louvre como es así que ¿no estarías muy de acuerdo con el museo con el museo nuevo de Taja Jadid en Roma? eh no fui y no pienso ir bien creo que en Roma hay cosas mucho más en Roma hay cosas más importantes que hacer ¿no? igual es un juicio mío ¿no? y me pierdo una maravilla pero sinceramente me llama poco la atención y entonces ¿y qué te sucedió con el Guggenheim de Bilbao? yo creo que el Guggenheim de Bilbao es fascinante pero es fascinante ¿no es lo que estamos criticando? el Museo Divertido ¿no es todo eso también? sí uno uno se contradice también muchas veces y hay que saber reconocer es decir honrar al enemigo ¿no? pero realmente cuando el Guggenheim cómo se instala en el lugar en Bilbao es glorioso ¿no? cómo cómo entiende realmente ese acto festivo del museo que en el fondo la ciudad lo está demandando ¿no? ¿qué pasa? la repetición y el exceso y la caricatura ya empieza a hartar pero en sí el museo yo creo que fue un grandísimo acierto pero mira en tus preguntas que luego me equivoqué creo que en una primera lectura leí Richard Serra una obra de Richard Serra pero no era Richard Serra creo ¿no? pones otro nombre o era Richard Serra entonces yo iba a decir venga voy a poner esta porque Richard Serra las obras que tiene en el Buenheim ¿no? en el fondo cuestionan y tiran abajo todo el museo la potencia la potencia que tiene la obra de Richard Serra cuando sales de hacer ese recorrido de espirales ¿no? luego todo el montaje fallero del museo Rubenheim se te hace más evidente cuando atraviesas todas esas espirales todas esas torsiones ¿no? y te das cuenta que estás en una nave además de una luz poderosísima ¿no? todo envuelta en pladur y te das cuenta digamos de que es decir que guau ¿no? es decir que Serra en ese lugar es capaz de poner en solfa de cuestionar plenamente toda la arquitectura hecha en ese lugar ¿no? y al mismo tiempo también es muy valiente por parte de los que han hecho el Rubenheim en colocar esas piezas dentro porque sabían que eso está pasando pero bueno ese también hay que intentar revalorar un poco ese espíritu juguetón ¿no? de la arquitectura de de Gery ¿no? en el fondo es como una como una gran feria como un parque de atracciones arquitectónico ¿no? y y ya te digo pero viento de Serra sí creo que lo valiente y lo bueno de 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 ser sincero en ese punto ¿no? tipo no es que él quiso ser otra persona no él es él lo contrataron siendo él y él hizo lo que hace él ¿no? en ese sentido no es que de golpe es un edificio de Bofill ¿no? no, no yo creo que él se encuentra a sí mismo ¿no? yo creo que es libre ¿no? luego probablemente después del Wengen le pese demasiado el intentar repetirse el 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 haber conseguido ¿no? es ese esa yo creo que es una pieza incuestionable ¿no? incuestionable ¿no? a pesar de que tenga ese esa construcción tan de mil capas tan excesiva donde todo se esconde para hacerse otra cosa tan excesivamente decorativa ¿no? pero pero ese espíritu juguetón les digo de feria en el buen sentido ¿no? de la feria cuando vas a los cochecitos y a los caballitos y te compras el el algodón de azúcar y ¿no? y con esa alegría yo creo que eso yo por lo menos lo siento siempre que voy al Wengen ¿no? además creo que también es como es como la obra perfecta para el inicio del siglo XXI no sé si es ¿no? como todo lo que estamos viviendo ahora creo que fue como la gran obra del inicio del siglo ¿no? sí estamos en otro siglo ahora ¿no? que entendió muy bien esa aunque es ya un cliché esa arquitectura espectáculo ¿no? ellos me demandan en el fondo ¿no? que yo venga aquí y tire las boleadoras de fuego al aire y escupa fuego y saque un un cordel de la nariz ¿no? es decir tengo que estar divirtiendo al personal ¿no? ¿qué pasa? en una ciudad como Bilbao era muy necesario ¿no? el problema es cuando eso lo llevas a otros lugares me viste justo me viste justo con esto ¿y qué pasó con Eisenman en en ay en Santiago de Compostela ¿cómo lo notaste eso? una desgracia una desgracia muy grande mira Eisenman no sé debe ser un señor simpático bien ubicado en el escalafón yo creo que es un arquitecto deplorable no tiene una obra buena no tiene una obra de fe ¿no? un arquitecto es decir que el tiempo se lo comerá con patatas ¿no? es más yo creo que ya se lo comerá ¿pero esto es por esto es por Santiago de Compostela o ya venías enojado con él desde antes? bueno ahora ya es algo personal porque lo ha hecho en Santiago de Compostela lo de Compostela es una la verdad es ridículo los espacios de falsotecho son más voluminosos que los espacios que hay debajo la construcción no existe el entendimiento del lugar es desastroso y lo peor de todo es que se hace con dinero público y la cultura gallega tiene que pagarlo y entonces mantener todo ese mantener esa feria esa feria absurda inhóspita la última vez yo solo voy allí a llevar amigos la última vez que estuve estuve con David Barragán de Al Borde nos son amigos si los llevas ahí entonces porque te lo piden ¿no? y tú les dices bueno yo y rápidamente llegas y te vas es un lugar es realmente es una gran desgracia una gran desgracia carísima y que y que sigue siendo muy onerosa de mantener y yo creo que era la talla del no arquitecto que señores que no yo creo que no tiene ninguna obra buena ¿no? aquellas casitas resultonas monas ¿no? sí las buenas capaz del principio ¿no? que le rompía la cama de matrimonio al matrimonio por la mitad y hubo que hacer una reunión allí con Colin Robb y tal para por favor que les permitan dormir juntos y tal ahí en la revista Arc de la de la pontificia de Santiago número muy viejo donde sale una carta de la señora que hizo esa casa era historiadora trabajaba para Eisman y y no sabe si reír o llorar leyendo el texto es realmente pero bueno yo creo que de gente de tercera fila mejor ni hablar ya ¿no? bien pasemos a la próxima que es más linda la pregunta ¿qué es una buena para Guasa? toda la obra de Solano Benítez ¿por qué? yo creo que Solano es un monstruo ¿no? un monstruo bueno sí un monstruo en el buen sentido ¿no? tipo de una talla un arquitecto digamos que se inventó el solo ¿no? entendiendo bien el ladrillo paraguayo ¿no? le ha ha jugado con él de una manera maestra en muy poquita obra ¿no? y al mismo tiempo bueno cualquiera que estéis echando ahí el teletón cualquier cualquiera de esas obras tiene mejores o peores yo creo que a veces también hay en ciertos excesos en algunas pero no sé esa que es la esa fachada de esa casa es una maravilla ¿no? o su primer estudio por ejemplo ¿no? el primer estudio donde empezó es una orita que no es nada y es gloriosa ¿no? y luego lo que ha conseguido Solano en en Paraguay digamos toda la escuela paraguaya ¿no? José Tocubilla todos ¿no? realmente la arquitectura ahí está ¿no? este es el primer el primer estudio de Solano que además quiero muchísimo y es el padrino de mi hijo no hay que decirlo estamos haciendo un poco de nepotismo pero yo fui a Paraguay fascinado con la obra yo dirigí una revista de arquitectura Cobra Doiro y me fui fascinado por la obra de Solano y y con el tiempo hemos llegado a ser grandes amigos y esas cosas pero realmente en el momento en que aparece para mí fue un un estallido de alegría ¿no? también digamos porque probablemente las búsquedas aunque desde geografías muy distintas son similares ¿no? pero la capacidad de de Solano para hacer ese ¿no? ese esa cubierta de de ladrillo roto ¿no? lo cuenta muy bien Aravena aquellos libros que tenía de la apostólica ¿no? como como también como lo descubre ¿no? yo creo que cualquiera pero ya te digo si no estamos en Paraguay además de como son todos los amigos podríamos estar con con muchísimas ¿y cómo llegas a Paraguay por Solano? ¿conocés a Solano en Paraguay? voy 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 a Buenos Aires paso unos días en Buenos Aires y bueno lo he llamado bueno nos habíamos encontrado también algún sarao de estos yo creo que en Rosario una vez ¿no? y manteníamos una como todos los buenos amores una buena correspondencia ¿no? por carta ¿no? llevábamos mucho tiempo carteándonos ya la había publicado yo creo que fuimos los primeros en publicarle obra en Europa ¿vale? en el año 2007 2006 o así y y a través de una relación epistolar pues luego no quedó más remedio que ir a dar un abrazo a los amigos y descubro Paraguay que para mí es un lugar fascinante país ¿sí? hasta desconocía la historia todo ¿no? y y y y el encuentro con la arquitectura paraguaya a través de Solano para mí fue también digamos una gran alegría ¿no? muy bien ¿y qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a Paraguay? o cuando te fuiste ¿no? ¿con qué te quedaste de Paraguay? ¿qué fue lo que más te te movilizó de conocerlo? que en el fondo Roabastos tenía razón ¿no? que era una isla en medio de América ¿no? 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 no sé si probablemente por su por su historia o por ese aislamiento y por Stroessner ¿no? y haber salido de digamos esto es todo cuando cuando cae el piano cuando cae el piano que es casi de libro no llega a los niveles de Trujillo en en República Dominicana pero realmente es un dictador de estos ¿no? de libro por desgracia todos sabemos de editadores de libros muchísimo ¿no? a un lado y otro ¿no? es decir aquí al lado de Coruña nació Francisco Franco así que de tirano sabemos mucho todos ¿no? y Paraguay me gustó digamos en ese aparentemente aislamiento encontrar a unos arquitectos muy concentrados con una mirada muy puesta en Sao Paulo está claro ¿no? con Méndez de Arrocha y toda esta gente ¿no? volvemos a lo mismo es como era su luz el faro el faro ¿no? claro lo tienen ahí al lado ¿no? y y como han sabido digamos mirando que al final es todo ¿no? yo creo que siempre hay que mirar hacia adentro de uno mismo ¿no? contaba un compañero ya mayor de hecho le dio clase a mí él le dio clase a Alejandro de la Sota que ya sabes digamos es como nuestro maestro del siglo XX entonces Sota este habla de no sé cuánto estos se van de viaje no han hecho el trabajo pero les enseñan las fotos que fueron a ver a Palladio no sé qué y se queda así callado don Alejandro y les dice menos viajar hacia afuera y más viajar hacia adentro ¿no? y yo creo que en eso lo han sabido hacer muy bien en Paraguay ¿no? con la mirada puesta en todos lados han sabido entender muy bien los valores que tenían dentro y y los que están explotando ¿no? porque ahí sigue para quien no conoce Alejandro de la Sota ¿cuál sería la mejor obra del Alejandro de la Sota para vos? yo creo que Alejandro de la Sota nació para hacer el Gimnasio Maravillas ¿sí? y si consigues en internet coger el croquis un dibujito que hay de la sección del Gimnasio Maravillas ¿no? el Gimnasio Maravillas a ver si lo coges y lo explicamos así para los que estén todavía a ver si encuentras el dibujito bueno es decir que le encargan el Gimnasio Maravillas es como un colegio que está arriba y hay una calle abajo entonces hay un desnivel importante ahí está ¿no? no lo veis hay ese desnivel ¿no? entonces tiene tiene la soltura de coger esas vigas darles la vuelta generar esas panzas y provocar unas aulas que no estaban en el programa ahí están ¿no? que es como una gran ballena ¿no? como una ballena de estas de museo natural ¿no? y entonces genera todo este espacio que que es glorioso ¿no? es decir estar ahí y es un ejercicio de pura construcción de como él decía de no hacer arquitectura ¿no? de simplemente resolver unos problemas de ver el lugar entender por dónde tiene que entrar la luz por dónde tiene que salir el aire es decir mirar esa estructura y con esa capacidad de darle la vuelta a esas vigas se genera esa excepción tan buena para generar unas aulas debajo está enterrada una piscina ¿no? parece que es un proyecto como que se construyó solo ¿no? no podría ser de ninguna otra manera ¿no? bien ahí está acá están las vigas ¿no? sí 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 en un anterior proyecto para una fábrica lo sería utilizado como cubierta ¿no? que sacaba en el agua ¿no? pero se da cuenta que dándole la vuelta ¿no? dice que está afuera afuera que ya es es realmente casi una fábrica ¿no? sí es un ejercicio de pura objetividad casi Hannes Meyer podría firmarlo lo hubiese firmado sin ninguna contemplación bien así que para el español de la Sota fue el maestro moderno sí yo creo que es el maestro de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo por la continuidad que dio la cantidad de gente que que le cogió el relevo ¿no? aunque en lo peor de Sota yo creo que como casi todo como que todo son los sotianos son los discípulos ¿no? cuando quieren igualar al maestro ¿no? y se hace un poquito y ahí ahí entra en el segundo ahí se entra después ay se le fue el nombre mira en la arquitectura de después de la guerra del siglo XX es duro decirlo pero los tres grandes arquitectos son tres arquitectos franquistas que son Alejandro de la Sota José Antonio Coder y Miguel Fisac ¿no? sí Fisac es maravilloso maravilloso glorioso yo con don Miguel tuve la suerte de tener un trato íntimo ¿no? y en un momento dado hay una revista Zodia que pagaba Olivetti y hacen un número sobre arquitectura española pero claro en aquel momento en los 60 no al enemigo ni agua ¿no? entonces se prohíbe la publicación de obra de Sota de Coder y de Cisac ¿no? y entonces aparece una figura que los madrileños me matarán pero yo creo que es menor que es Saint-Loriza ellos como el gran maestro desde mi punto de vista yo creo que es un gran talento desperdiciado porque siempre intentó estar como a la última ¿no? era como un viejo verde siempre persiguiendo a la a la última chica del baño ¿no? en cambio Sota es un hombre digamos con un pensamiento muy claro una seriedad rotunda ¿no? y esa honestidad con su trabajo y con él mismo quieras que no es de por sí ya un magisterio y oye ese ese maestro ¿sería Rafael Moneo? no ¿o no lo tienes ahí? yo creo que Moneo es un grandísimo mira tiene grandes obras pero don Miguel Fisac cuando yo le hice esta misma pregunta perdona que estoy con una cervecita le dije don Miguel ¿qué opina de de Rafael Moneo? yo era pues eso tendría yo veintipocos años en su estudio y me dijo un erudito y sigo hablando ¿no? pasó dos horas y dije don Miguel no me dijo nada de 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 Moneo ya te lo dije todo un erudito no hay nada más que decir no creo que sea para tanto ¿no? pero yo creo que digamos el gran valor digamos para mí es mucho más importante el profesor Rafael Moneo que el arquitecto Rafael Moneo de Rafael Moneo como profesor y como estudioso y conocedor de la arquitectura es una autoridad total de sus obras pues habría que empezar a ver cuáles son maestras yo creo que Banquinter Mérida pero sí joder ¿y quién crees que sería un arquitecto de gran talla? ¿y quién crees que sería el arquitecto español maestro? creo que en 20 años personas personas de esta edad dirían bueno estaba este este o sea no existe eso en su momento por provocar cuando empezaba la clase de Barcelona en 2007 decía que el mejor arquitecto vivo en en Barcelona era Bofill ¿no? y y te mataban te acotillaban por supuesto te miraban así como con odio yo lo decía con mucho humor con ganas de provocar ¿no? yo soy hijo del punk y la provocación es innegable por cierto gracias por poner a Susan Devanshies pero es como viste en el clavo ¿no? muy bien y y y entonces yo creo que pudo haber sido un gran maestro Erick Miralles pero ah ok pero no tuvo tiempo ¿no? se fue antes joder es que yo creo que es el el único arquitecto prodigio probablemente con las primeras obras de Susan piensa que Miralles se muere con 44 si era muy joven nadie y muere en un momento yo creo que muy interesante no porque muera sino porque y y de hecho bueno tengo amistad con una de sus últimas jefas de taller que era Elena Roqui y cuando Miralles vuelve de Houston ¿no? que va a tratarse sacan casi un limón de la cabeza un tumor tiene un tumor cerebral ¿no? si y entonces llega allí se sienta con ella y le dice mira Elena llegó el momento de freno de mano y marcha atrás solo que se murió y no pudo meter el freno de mano ni meter la marcha atrás él sabía yo creo que se había excedido y él lo cuenta hay un librito que habla de yo creo que de exposiciones o instalaciones efímeras de Miralles y él habla de la diferencia entre Louis Kahn y Le Corbusier y dice que Le Corbusier sí que tuvo tiempo de aprender de sus errores y Louis Kahn no porque se muere casi inmediatamente ¿no? y fueron unas palabras proféticas fueron unas palabras proféticas luego él se murió no tuvo tiempo de aprender de sus errores que sabía que los estaba cometiendo y yo creo que a conciencia lo que hablábamos antes la alegría de poder equivocarse y ser consciente ¿no? sí, sí y con valentía ¿no? bien la próxima pregunta de un icono catalán ¿me vas a hablar de Miralles o pasamos? lo pasamos lo dejamos con Miralles aunque tampoco creas que es tan icono yo creo que un icono catalán no vamos a provocar podríamos quedarnos así para quien le gusta leer que lea Giuseppe un grandísimo escritor catalán bien la próxima en la 64 ahí te la digo cuál es en la 64 un arquitecto italiano me gusta mira cuando vi la pregunta se me ocurrieron tantos y iba a decir Borromini pero ¿no? y solo San Carlino de cuatro fontanes solo con eso ya podríamos tirarnos esta hora hablando y hablando y hablando y hablando pero al mismo tiempo te das cuenta que San Carlino al otro lado del parque tiene Sant'Andrea al Quirinale de Bernini ¿no? lo que hace la arquitectura italiana tras el 480 es brutal nos podemos quedar con cualquiera Bramante Brunelleschi San Galo o sea ¡oh! ¿no? joder qué pandilla y al mismo tiempo cortan con el gótico con lo glorioso que era ¿no? nos perdimos la continuidad del gótico porque luego lo que hacen los ingleses es yo creo que tirabas una piedra y caía un buen arquitecto ¿no? sí en esa época sí bueno los italianos no tuvieron casi gótico sí porque mira mismo Brunelleschi ¿no? como arranca ¿no? en la gran cúpula ¿no? pero evidentemente coño Roma la tenía muy cerca ¿no? sí pero no sé es decir yo podríamos decir cualquiera evidentemente luego sí que podríamos saltar también a después de la guerra ¿no? de grandes arquitectos italianos ¿no? de los 50 sí ¿no? podríamos lo sé vos antes hablaste de los franquistas ¿no? de estos españoles franquistas y después también ¿no? los italianos modernos también los bajaban de todas las libras de historia por ser sí sí eran camisa negra eran camisa negra ¿no? pero y que siempre se les intentó decir bueno cada uno comete sus errores ¿no? ¿qué crees eso hoy con lo políticamente incorrecto ¿no? lo políticamente correcto ¿no? todo esto habla de somos todos buenos y que de golpe alguien se tira no se tira un pedo y ya hay que cancelarlo ¿cómo lo tú no lo sentís? igual igual la conoces ¿no? pero es una historia de del colombiano colombiano de ladrillo hombre de don ah sí salamone ¿de? salmoná salamone salmoná salmoná ¿no? salmoná diversidad con todos los edificios los colegios mayores viviendas no sé qué no sé cuánto pero hay un problema es la hermana de Luis Escobar el gran narco y ella le dice mire mi hermano le dice que no que no hay ningún problema si dice que no que lo entendería es decir que que lo asumiría deportivamente y entonces dice pues mire sinceramente yo no puedo trabajar para su hermano ¿no? y se van y a las dos semanas o al tiempo vuelven y vuelve a estar la señora ¿no? la recibe don Rogelio y don Rogelio le dice pero no le dije a usted no 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 simplemente mi hermano quiere hacerle una pregunta ¿conoce usted a los Borgia? ¿no? entonces para los Borgia y para los Medici todos estos que hablamos antes habían construido ¿no? entonces lo de todo este pensamiento políticamente correcto y de juzgar la historia desde posiciones actuales yo creo que es muy fácil juzgar la historia estando en casa con zapatillas ¿no? cuando estás en medio que la historia no la ves porque no la ves no es tan fácil ¿no? y ahora y mira Sota tenía una frase gloriosa Sota tenía una frase gloriosa estoy hablando demasiado de Sota quizá que decía que la ideología se tenía que ver en el tablero en un arquitecto lo que tú construyes lo tú que haces ahí es donde está tu ideología si haces buena arquitectura si haces mala ¿no? vamos a juzgar a los soviéticos a todos los ¿no? a todos los grandes arquitectos rusos de principios de la revolución ¿no? es innegablemente vamos a la vamos a la la próxima que es poeta sudamericano ¿poeta? poeta eh son tantos ¿no? pero si poeta o autor yo soy muy borgiano ah el autor pero el autor don Jorge Luis eh lo leo constantemente y ¿y lo entiendes? ¿eh? dime ¿y lo entiendes? yo creo que sí yo creo que es fácil yo creo que es fácil y me parece un tipo eh que 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 también hay que quitarle eh toda la carne toda la carga de monumento que tiene ¿no? e intentar verlo con la frescura del que se encuentra con los cuentos por primera vez ¿no? claro yo simplemente llego a Borges sabiendo que tenías que llegar a él ¿no? pero recuerdo la primera vez que leí el Aleph que me dejó totalmente deslumbrado que son cuentitos cortos sí deslumbrado deslumbrado ¿no? y y y y luego como para para contarlos no me gustan los de malevos me gustan todos yo creo que hasta aquel tan cuestionable ¿no? de aquel nazi ¿no? que que como se llamaba ese ¿no? que además creo que es un único sitio que habla de música ¿no? pero luego también tiene otra cosa Borges que yo lo reconozco como maestro que me enseñó a leer tantas cosas yo aquí tuve la suerte que hubo creo que fue la única cosa que se vendía por fastículos en los kioscos que 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 fracasó que era la biblioteca privada de Borges y recuerdo aquello claro que leía sí aquellos prólogos ¿no? y aquellas lecturas y para mí digamos en mi adolescencia fue determinante ¿no? y y lo sigo frecuentando ¿eh? no 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 es raro el el mes o algo así que no que no caiga algo de Borges y luego hay todo ese género que para mí es fascinante también que es leerle o escucharle las entrevistas ¿no? sí gran conversador y gran conferenciante y luego tiene un libro mira sí me voy a tener a recomendar un libro que yo creo que sería como muy arquitectónico que es las seis lecturas que hace en la cátedra hasta Norte como las yo creo que en español le llaman la obra poética son estas seis conferencias que hace en Harvard ¿no? que sobre la obra poética tiene también Stravinsky Calvino ¿no? y en esas conferencias yo creo que hace un despliegue de sabiduría sobre por ejemplo sobre lo que es la historia el significado de la historia ¿no? o la negación de la historia que yo creo que a mí me interesa más ¿no? sobre la frescura del hacer sobre la alegría de ¿no? de construir y cómo se construye el idioma lejos de las academias yo solo digamos recomendaría ese libro bien y vamos a la última que estamos casi en la hora y media un libro a recomendar no última novela de ida era pues mira mi última novela de ida fue hace un ratito otro de mis vicios que es El inspector Megré de Simenón a ver no lo conozco El inspector Simenón yo creo que es uno de los grandes autores del siglo XX y él hacía sobre todo novela popular falsamente llamada popular y crea El inspector Megré My Gret y entonces lo leo por ejemplo leí un libro que como todos tenemos la manía de firmar ¿no? cuando compras el libro y cuando lo lees lo había leído en el 2012 y lo volví a leer hoy y y otra película igual sí hay películas hay series eso yo creo que es uno de esos él se ventilaba una novela de estas yo creo que una en una semana no sé si era una semana o 15 días un tipo muy prolífico y pero altísima literatura pero que era literatura de consumo popular ¿no? de hecho seguro que los podéis encontrar por ahí en los libros de viejo aunque los sigan reeditando pues yo los compro a un euro a dos euros y de hecho me gustan las ediciones antiguas baratas ¿no? y y es como fumarse un buen cigarro o o beberse un buen whisky ¿no? se saborea se disfruta sí Jan Gabán es el como el el actor que mejor lo encarnó ¿no? ah es el actor este sí este es el actor ah ya el 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 autor el autor es George Georges Simenon pon Simenon ahí está ahí ahí lo estoy viendo tú estás con una pinta también sí siempre siempre y pues si alguien no ha leído ya digo para mí es de esos disfrutes voy a buscar voy a buscar cuando como policial negro tipo francés muy francés este empieza a escribirlo en 1930 ¿no? y además a mí las descripciones de París son deliciosas y además como yo creo que dejó de escribir Megret en el 72 entonces todavía ves que esa sociedad que narra a él interesa más contar la personalidad de los asesinos que normalmente lo que es el caso en sí ¿no? y entonces una especie de capote las descripciones las descripciones que hace de la vida cotidiana francesa a mí me aparte que es como pre a la sociedad de consumo me resultan fascinantes deliciosas ¿no? me recuerda un poco tipo ¿eh? bueno yo creo que tiene cara de buen tipo sí tiene cara de buen tipo pero ya verás Buceas queda bastante tiene su lado oscuro muy oscuro sí a cara tiene la cara muy oscuro no un lado hasta tiene hay quien dice que fue colaboracionista durante la segunda guerra pero al mismo tiempo una como todos mira una vez yo estaba en un kiosco a la prensa tal un compañero de migración de mi padre y entonces llegó una revista esta es del corazón que hablaban mal de una señora ¿no? y veo que dice tráigame 100 más y me dice Carlos no sabes lo que vende hablar mal de la gente faltan dos y ya terminamos película que no puedes dejar de ver El hombre tranquilo de Quaidman de John Ford ¿qué vos? ¿por qué? que de Pistolero de Western ¿no? no es en Irlanda ¿John Ford? sí John Ford de Quaidman El hombre tranquilo en español es un un emigrante que retorna a su aldea en Irlanda y de verdad divertidísima deliciosa probablemente hoy muy poco políticamente correcta pero divertidísima yo la vi de niño y cuando estoy mal me la pongo y sigo con una sonrisa hay una pelea hay algo que mira que guapa está hay algo que te quiero comentar aparte de como a mí me causa mucha gracia y me imagino que vos también que es este tema de los nombres que le ponen los españoles a las películas con respecto a nosotros ¿no? claro ¿cómo? como no hay acá hay un humorista que se llama Lignard no sé si se va a conocer que dibuja sí y que tiene un personaje que se llama el señor que pone los nombres a las películas y no hay la pronunciación del nombre de los actores ¿no? ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? por ejemplo el guasón el Joker ustedes se llaman el Bromar es buenísimo sí sí no sé yo esa manía que luego la pagamos porque se nos dan fatal los idiomas ¿no? entonces aquí de traducirlo todo de doblarlo todo de sí siempre ha sido entonces sí y bueno ya cuando había la censura franquista había cosas disparatadas ¿no? sí muy disparatadas increíble divertidísimas ¿no? por ejemplo Mogambo que era Clark Gable ¿cómo se llamaba? Abba Garner guapísima bueno recuerda una vez que hice un viaje con unos americanos hablando de Abba Garner y ellos no sabían de quién estaba hablando y dijeron ¡ah! ¡y bacana! ¿no? porque realmente ¿no? son casi gente como de casa pero con el nombre españolizado totalmente sorprende cuando los italianos dicen hambúrguer en vez de decir hamburguesa ¿no? sí igual que también hay que porque son otras veces que fui a España yo soy mucho de ver cine ¿no? dije bueno ya que estoy acá una noche no sé en Madrid voy a ver una película y qué complicado que es ustedes están todas las putas dobladas que para nosotros es un crimen absoluto no sé cómo no sé cómo lo tomás vos y me acuerdo que el subtitulado era recién como a trasnoche ¿no? era como más más complejo ¿para usted es un crimen? yo es decir claro todo depende todo el cine clásico yo lo vi en la televisión de niño y lo vi doblado ¿no? en TV entonces claro pero hace poco estrenaron la última película de Nani Moretti ¿no? es el italiano el que hizo el caro diario pero como se llama la película que en vez de de estar con la vespa sale con con un con un con un chisme de estos como un un patinete de estos modernos ¿no? y en Coruña no 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 la estrenaban la versión original la de Sora y no quisiera verlo no quisiera verlo sí es una gran desgracia lo del doblaje ¿no? aunque hubo por ejemplo ¿de dónde viene? ¿de dónde sale? ¿de a Coruña? ¿de a Coruña? no ya de antes cuando Hollywood empieza en Hollywood mismo hacían versiones en distintos idiomas de las películas y entonces aquí se cogió la costumbre es realmente más cómodo que leer sobre todo un espectáculo popular como es el cine yo entiendo el cine yo me cría en un cine casi como el de Cinema Paradiso mi abuela trabajaba en un cine entonces yo pasaba y horas veía las películas 80 veces y entonces para mí el cine es espectáculo popular 100% y entonces se tuvo esa costumbre por ejemplo en Portugal no lo tienen es ahí al lado estamos aquí al lado y y bueno y en la televisión yo creo que nos lo hemos perdido nos lo hemos perdido pero bueno yo por ejemplo digo por ejemplo a Woody Allen me gusta verlo doblar tengo esa tara ¿no? porque ya tienes tan interiorizada la voz ¿no? pero reconozco que la versión original es de por sí por algo la versión original ¿no? no porque acá en la televisión y todo lo que es como en la televisión es siempre el color castellano pero el cine el cine para chicos es todo doblado obviamente pero después todo el cine para adultos es subtitulado y estamos normalizados como pero eso sí la televisión es siempre en castellano sí, sí no lo sé lo sé lo sé pero bueno yo yo ahora tengo un niño de 5 años y llevo mucho tiempo sin ir al cine y lo he hecho de menos yo soy el carmen de cine me encanta ir al cine me encanta y la última pregunta es arte de etapa álbum ah sí me gustó que lo pusieses y estaba dudando entre dos realmente para mí el álbum pero era porque era niño era de mi hermana mayor y la mujer que salía en la portada era guapísima la Braxas de Santana aquella tremenda negra en esa portada tan psicodélica y además esa música que salía de ese disco que ponía mi hermana mayor mi hermana me ha llevado 8 años y que con esos ritmos latinos pero con el rollo del rock imagínate esa portada para un chaval siempre se me quedó pero realmente luego pensé voy a decir otra que es la de London de los Clash pero realmente porque los Clash me gustan muchísimo pero esa foto de creo que es Strammer rompiendo la guitarra a mí me marcó profundamente como casi todo el punk el London Collins es del 81 o del 82 ¿no? ahí vamos ah sí es una copia de una portada de Elvis pero con la foto del Strammer rompiendo la guitarra y luego que los Clash a mí fueron como wow ¿no? deslumbrados así que fuiste punk sí sí todo punk sí 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 yo creo que fue una una ahí está ves el disco de Elvis una gran elección ¿no? que se le y porque los los punk siempre imitaban y se burlaban de los sí yo creo que lo bueno es la desfachatez ¿no? que si tienes ganas de hacer no tienes por qué saber tocar la guitarra te pones y cantas ¿no? y yo creo que también para la arquitectura es bueno empezar con una actitud punk ¿no? porque para controlar la arquitectura hay que saber demasiado entonces yo creo que hay que perder ese miedo ¿no? y tener una actitud casi de provocación y lo importante es tener las ganas de hacer y de decir ¿no? y yo creo que esa es la gran enseñanza del del punk ¿no? sobre todo un momento que era bastante pesado ¿no? con todos los sinfónicos y guau yo cuando escuché por primera vez a los pistols gran momento ah 79 es lo non-conning es incluso antes sí sí discazo discazo guau bien sí además también tenía esta cuestión también de de la crisis britán ¿no? era el momento Europa en los 70 80 era muy diferente de lo que es hoy ¿no? había una pobreza había una era una conflictividad y piensa que a mí también me coge y nos coge a todos aquí en el momento en que muere Franco y llega la democracia y que fue un momento de de libertad ¿no? y de que todo era mosó y de que todo era posible y con unas ganas de vivir muy fuertes ¿no? yo creo que la gran enseñanza del punk es esas ganas de vivir luego ya se convierte en caricatura hay un grupo los jam Paul Weller no sé si lo controlas ¿no? Paul Weller fue con New Order ¿no? New Order hoy no es punk pero bueno pero nació de ahí porque son todos ellos menos él todos salen de ahí y hay que saber también dejar las cosas atrás ¿no? y entonces otro día estaba viendo tengo un gran amigo argentino aquí en Coluña y me mandaba las diez primeras canciones más más escuchadas y vistas de ahí y el hombre se tiraba de los pelos ¿no? era todo no me acuerdo cómo se llamaba esa chica que está rezando ahora por ahí pero bueno era todo así como ¿cómo le llaman ahora? música urbana ¿no? María Becerra María Becerra ¿no? y a mí sinceramente me divierte muchísimo toda esa escena ¿no? y el mundo del perreo me parece glorioso ¿no? y todo lo que sea bailar y juntarse me parece divertidísimo y luego que le digan que le pusiesen a los gringos y a los angosajones no nos hacéis falta ¿no? nos bastamos nosotras solas y nosotros solos y en eso me parece un momento inspirador ¿no? pero evidentemente pues no sé ya te digo yo creo yo escuchaba de chico no sé Ataque 77 todos estos eran malísimos era porque eras chico claro cuando sos chico te gusta todo eso es música de adolescente claro claro y alegría ¿no? claro y ganas de comerse el mundo ¿no? exacto yo creo que en eso es el gran atractivo de la música popular ¿no? y hoy falsamente llamada popular porque en el fondo no es más un negocio sí y hoy ¿qué escuchas a esta edad? yo escucho de todo y y ahora tengo la desgracia de que como vas con el móvil que ya no tienes CDs ni nada y tengo un niño de 5 años él me pide canciones y escucho desde Bizarrap con Quevedo hasta me apasiona y me parece brutal y en directo te la aconsejo Rosalía bien y el Tangana sí me parece otro tipo brutal pero al mismo tiempo yo por ejemplo soy muy me gusta mucho el flamenco soy muy rumbero me gusta mucho la música tropical ¿no? yo escucho de todo soy un gran apasionado del del polaco Goyeneche pero yo intento escuchar y escucho de todo aunque siempre y aunque está feo decirlo realmente lo que más me gusta es Bach ¿sí? sí 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 no cuando hay que escuchar música hay que escuchar música pero a mí todo el mundo de la canción y de los grupos me interesa muchísimo sí que me ha dejado muchísimo del rock el rock se me hace muy pesado si te digo la verdad y y me siento por ejemplo más a gusto escuchando a José Alfredo Jiménez por ejemplo que a David Bowie es cuestión una racha o la edad y estoy citando a un héroe mío que era Bowie yo me hice dos mil kilómetros para ver a Bowie en Burdeos y no fui de rodillas porque no me lo pidieron si hubiese que ir de rodillas hubiese ido de rodillas pero hoy disfruto mucho más escuchando yo que sé pues eso a Chabela Vargas a a Chabuca Granda a Camarón de la Isla ¿a qué edad fuiste hiciste dos mil kilómetros a Bowie? yo creo que debía tener 22 23 ah y no iba no iba a España Bowie no yo yo nunca supe de por aquí yo lo vi en Burdeos cogimos un autobús nos fuimos para allá y tampoco lo recuerdo como gran ya digo como un gran concierto no tampoco lo recuerdo ¿qué época fue de él? ¿eh? era la época marciano ¿qué era en ese momento? yo creo que era una época que se había reinventado muy bien ¿no? porque estaba yo creo que ya estaba con el Dancing in the Street y digamos había cogido muy bien la onda moderna ¿no? y ahora en América sí 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 yo creo que ya una inteligencia privilegiada ¿no? con el saco con hombrera ¿no? sí sí ese hombre es un camaleón ¿no? siempre de una inteligencia gloriosa ¿no? pero pero de esos al que sigo respetando muchísimo y escuchando es a Lurri ¿sí? porque falleció también hace muy poco sí les toca les toca a todos es cuestión de de esperar hacía muy buena dupla ellos dos juntos sí sí ¿no? y y otra digamos ya sería con el otro sería el Mick Jagger que todavía sigue vivo pero mira ¿no? ver a los Rollins por primera vez ¿vos entendés cómo sigue vivo? ¿entendés cómo sigue vivo los Reynston? yo creo que debe ser como el retrato de Dorian Gray ¿no? que ha hecho un pacto con el diablo pero todos los cuatro y las transfusiones de sangre y todas esas leyendas de los Rollins yo la primera vez que fui a los Rollins yo a los Rollins los vi en el 82 y fui porque iba a mi hermano mayor porque yo era punk y no se podía ver a los Rollins y caí de la burra como San Pablo brutal aparte fue un concierto que hubo rayos en el Calderón en Madrid y guau guau porque el baterista ¿no? ¿eh? el baterista murió el rubio Charlie Watts sí murió hace poco puede ser no lo sé claro es el único después están nosotros bueno y al que mataron en la piscina el Brian Jones ¿no? sí pero sí pero eso ya son otros es otra leyenda pero es verdad a pesar de que ellos estuvieron involucrados hasta en el asesinato de Sharon Tate en el 69 no no los Rollins realmente ¿no? bueno y también si lo piensas la gente la gente se olvida ¿no? pero los Rollins estaban metidos en el mundo Manson pertenecían al mundo Manson yo creo que estaban con Sympathy for the Devil ¿no? pero bueno también estaban incluso los Beatles también los Beatles con el álbum blanco ¿no? pero es que lo glorioso de los Beatles es que yo creo que no duraron siete años ¿no? no igual el único que está vivo es él ¿no? ahí te das cuenta como también ha iniciado un pacto sí bueno las clínicas suizas deben ser buenísimas muy buenas así que bueno bueno ya terminamos hace una hora 45 que estamos hablando así que le tengo que dejar pasó rápido pasó muy rápido bueno me encantó de conocerte un placer ya sabes dónde tienes tu casa si vienes por Coruña Coruña muy bien en Galicia ya tengo varios así que voy conquistando pues cuando quieras mejor así no te me quedas muchos días en casa ayer estaba con un amigo que le venía un hermano a ver y me decía joder la alegría cuando llega y la alegría cuando te vas ¿no? así que y voy a continuar con esta cosa de no aprender las regiones españolas solamente por vos y molestarlos a todos haces bien soy masco sos gallego sos sí sí sos gallego y ya está joder como el Manolito de Mafalda que también era el padre a la gallego claro y para él eran todos gallegos así que bueno y cuando vengas a Buenos Aires acá estoy así que nos encontramos en cualquier momento muy bien bueno muchísimas gracias a ti un abrazo un gusto chao chao chao